Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, a cualquier hora en el momento en que nos esté escuchando o está escuchando, muchas gracias por hacerlo, muchas, muchas, pero muchas gracias por tomarse cinco minutos, esos cinco minutos tan valiosos de su vida para sentarse acá conmigo y ver y escuchar esta canción, que en esta ocasión, en esta ocasión, es por este loco que yo le llamo loco porque a mí este señor me hace mucha gracia, Joaquín Sabina. No es que me hace gracia que me burlo de él, sino que sus canciones. Yo me imagino a Joaquín Sabina de esta manera. Un día yo voy caminando, qué sé yo, por unas casas y de una casa por una ventana está saltando un muchacho y por la puerta está metiéndose el marido. Ese muchacho que está saltando, saltando por la ventana, me imagino que es Joaquín Sabina y no lo digo de mala manera porque este señor es un playboy para mí y me hacen muchas gracias sus canciones. En las recomendaciones me han dicho, mira, ponte algo gracioso, algo diferente y algo rockero y me recomiendan esta que se llama la del pirata cojo. Esta canción no tiene video, así es que vamos a escuchar y a leer la versión con letra. Gracias amigos, a suscribirse al canal, sí, adiós. Y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación. Partiré del viaje enseguida a vivir otras vidas, a probarme otros nombres, a colarme en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré. ¡Gracias! 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 Merca No sé tú, pero yo Merca Ha de ser algún alcohol, no sé la verdad Dice Comunista en Las Vegas Muy poquitos comentarios, pero muy divertida Esa canción de La del Pirata Cojo De un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera Villarista, tres bandas, insumiso en el cielo Dueño del cabaret Arañazo en tu espalda Tenor en rigoleto Pianista de un burde Cosero en La Habana Casanova en Venecia Antiano en sangre y lala Politón en tu cama Vocalista de orquesta Mejor tiempo en Le Mans Cronista de sucesos Detective en apuros Conservado en alcohol Violador en tus sueños Suicida en el viaducto Guapo en un culebrón Por fin o malo en China Desertor en la guerra Boxeador en Detroit Cazador en la India Marinero en Barsella Fotógrafo en Playboy Pero si me dan elegir Entre todas las vidas Yo escojo la del pirata Cojo con pata de palo Con parche en el ojo Con cara de malo El viejo truán capitán De un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera La del pirata cojo con pata de palo Con parche en el ojo Con cara de malo El viejo truán capitán De un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera Ese piano riff Llegó ya bien tarde en la canción Joaquín Sabina y esta entretenida La del pirata cojo Me ha gustado mucho esta canción Es como decía Diferente de lo que ya yo conocía de Sabina O lo que yo creía de Sabina Que era nada más así como Un playboy metiéndose en broncas Ahí con chicas casadas Y etcétera etcétera Pero eso está muy bonito Está divertido Gracias por haberme lo recomendado Y por habernos pues salido A hacer algo diferente Y escuchar algo diferente de Sabina Amigos a cuidarte mucho Hasta una próxima Y este Por cierto Que te hubiera gustado a ti Escoger De todas las categorías Que él nombró en esta canción Que te hubiera gustado A mí me hubiera gustado Soy astronauta Irme para Marte Y largarme de acá Lejos del coronavirus